Vamos a ver lo que está haciendo en el papucha. Hola pa. Hola. ¿Qué haces? Ah, está tomando unos mates. Esperando el partido. ¿Sí? ¿Ya quiere empezar? Ya, ya va a estar por empezar ya. Fue Argentina... versus... COVID-19. Un partidazo va a ser así. ¿Querés escucharlo? Ya está por arrancar. Dime. Porque yo no sé cantar a capela. Necesito esa música increíble, inimaginable, que vamos a imaginar a través de la magia de la radio. Lo que solo puede hacer la radio es imaginar esto que tiene que ver con lo que va a volver algún día. El público, la gente... Levantalo más, Franco. Levantalo más. Lo quiero escuchar bien fuerte. Porque hay que recordar aquellos momentos donde estábamos bien y vamos a volver a estar bien. Seguramente en aquellos estadios poblados de gente que van a reflejar cada uno de los lugares. Por eso, vamos a imaginar cómo hace la radio. Cómo hace esta magia maravillosa que nunca va a morir que es la radio. Porque vamos a imaginar un partido... Un partido por la vida, viejo. Ahora, vamos a jugar a Argentina frente a ese maldito virus. Frente al coronavirus. Y uno empezaría diciendo, por ejemplo... ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Ahí va Argentina! ¡Ahí va Argentina! ¡Ahí va Argentina! ¡Ahí van nuestros médicos! ¡Ahí van nuestras enfermeras y enfermeros! ¡Ahí van los bomberos, la policía, la gendarmería, los comunicadores! ¡Los dirigentes! ¡Todas las fuerzas vivas! ¡Todas! ¡Aquellos! ¡Aquellos que siguen laburando mientras nosotros alentamos desde nuestra casa! ¡Mientras nosotros alentamos desde nuestros hogares! ¡Levantando la celeste Inlanga! ¡Como tiene que ser! ¡Encerrados en casa para pelearla desde ahí! ¡Ahí está Argentina! ¡Ahí está Argentina! ¡Todos tenemos que alentar! ¡Porque este partido! ¡Porque este partido ya ha comenzado! ¡Y se viene el virus! ¡Que parece intratable, indomable! ¡Que parece que no lo podemos parar! ¡Y se viene el virus por un lado! ¡Y se viene el virus por el otro! ¡Por eso más de 40 millones de jugadores argentinos! ¡Se defienden en sus hogares! ¡Aguantando y esperando! ¡Aguantando y esperando! ¡Ahí está Argentina! ¡Ahí está Argentina poniendo todo lo que hay que poner! ¡Más allá de algún barra brava de esos! ¡Que nunca respetan ni respetarán nunca nada! ¡Esos también están por ahí! ¡Y va Argentina! ¡Y se viene el coronavirus! ¡Que mete miedo! ¡Que se multiplica! ¡Que se nos mete por todos lados! ¡Pero marca la responsabilidad! ¡Y va jugando para el respeto! ¡Y toca la pelota al medio para el amor! ¡Que lindo es el amor! ¡Y juega el medio! ¡Para que venga el aislamiento y el aislamiento! ¡Levanta la pelota larga para que venga la solidaridad! ¡Y juega la solidaridad y vienes por la derecha! ¡Y encara la solidaridad y la pierde ahora! ¡Porque roba de nuevo el coronavirus! ¡Que se agiganta! ¡Que nos quiere robar los sueños! ¡Que nos quiere robar la vida! ¡Se viene el coronavirus con todo! ¡Pero aparece! ¡Aparece la unión de los corazones celestes y blancos argentinos! ¡Como nunca! ¡Como siempre! ¡Ahí están los argentinos! ¡Ahí están los millones de argentinos! ¡Coreando los celestes y blancos! ¡Porque tenemos en el equipo un jugador imprescindible que es la esperanza viejo! ¡Y va la esperanza! ¡Y encara la esperanza! ¡Y deja un hombre en el camino! ¡Y otro más en el camino! ¡Y se mire la esperanza! ¡Y bajaron! ¡Bajaron! 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 malditos que la esperanza nunca se la derriba, por eso ya está de pie la esperanza, pero tenemos tiro libre para nosotros, pero tenemos tiro libre para los argentinos y algo pasa en tantos hogares argentinos que para allá van todos, se van a recutar cada uno en cada casa para levantar la celeste y blanca, tenemos tiro libre contra el coronavirus, tenemos tiro libre contra el virus, malditos que nos quiere dejar sin sueños, que nos quiere dejar sin nada, quién le va a pegar, quién le va a pegar, se miran todos, quién le va a pegar y aparece el capitán y dice, le pegué matado juntos, le vamos a pegar todos juntos, ahí está Argentina para pegarle, prepara punta fuego, para seguir creyendo, vamos, a seguir gritando, Argentina, Argentina, Argentina No se pueden abrazar Pero vamos a imaginar que todos se abrazan Se abraza la esperanza que nos da futuro Se abraza la responsabilidad y el respeto que nos hace mejores Se abraza la solidaridad que nunca puede faltar Se abraza el amor que no distingue raza ni bandera Porque este virus tampoco distingue razas ni bandera Ahí están todos abrazados en la mitad de la cancha El partido es largo, le queda mucho tiempo por delante Pero hay que ver cargón a gol para poder ganarle Todos se abrazan en la mitad de la cancha Para volver a gritar en un grito ensordecedor, extraordinario Maravilloso, extraordinario Un grito que cae de todos los hogares de la República Argentina Para volver a gritar Argentina Vamos Argentina Hemos peleado tantas batallas que no podemos perder esta Y no la podemos perder Porque en esta batalla nos va la vida Nos va la vida Argentina Vamos Argentina carajo Que tenemos que seguir goleando al coronavirus